Yo he empezado desde abajo, levantándome del polvo, descubriendo a cada paso, lo que vale el ser humano. He sufrido desengaños, porque yo he confiado tanto, que me dieron en la cara cuando yo daba la mano. Yo he creído en mis amigos, he creído en su palabra, y al caer vi con tristeza, como me daban la espalda, me dejaron cicatrices, se me ha endurecido el alma, pero aún tengo confianza, porque una mujer me ama. Y de esa mujer, no hay otra igual, gracias a ella por su amor he vuelto a amar. Esa mujer, me hizo cambiar, me dio un motivo, me dio las fuerzas para luchear. Yo he sufrido en carne propia, la maldad de mucha gente, que han querido utilizarme, porque en mi quisieran verse, me dejaron cicatrices, se me ha endurecido el alma, pero aún tengo confianza, porque una mujer me ama. Y de esa mujer, no hay otra igual, gracias a ella por su amor he vuelto a amar. Esa mujer, me hizo cambiar, me dio un motivo, me dio las fuerzas para luchear. Esa mujer, Esa mujer cambió mi vida, yo me siento orgulloso, yo me siento dichoso con esa mujer. Esa mujer cambió mi vida, aunque esa mujer es lo mejor que tengo, con su amor yo me alimento cuando siento su cuerpo. Esa mujer cambió mi vida, yo siento que ella me ama y yo la amo también. Esa mujer cambió mi vida, Con ella siento que la vida es un placer, su belleza cautivó mi ser. Esa mujer cambió mi vida, ay que suerte tengo, por la dicha de ser su dueño, que bien me siento. Esa mujer cambió mi vida, y con la fuerza de su amor curó las heridas, brindando placer a mi vida. Esa mujer cambió mi vida, Esa mujer cambió mi vida, Deseo de besar sus labios y probar de su miel. Esa mujer cambió mi vida, El amor que cambió mi vida con su querer, Esa mujer. La Fijicil част immensante en la vida con su mamá. Entonces le preguntó que estoy en contra de su amistir